Acabamos de ser agredidos, golpeados, robados en un atentado. Amigos, qué bueno saludarles. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, estos son los comentarios con Josías Gómez. Si estoy nuevo por aquí, recuerden siempre suscribirse, darle like, compartir siempre nuestro contenido, dejar sus comentarios. Recuerden que esos comentarios son importantes. Vámonos rápidamente, señores, a Venezuela. Recuerden que el pasado domingo 28 de julio, justamente hoy, hace una semana, celebraron las elecciones en Venezuela. Resulta que de manera arbitraria, de manera rara, de manera no entendible, gana Nicolás Maduro. Por lo menos, el CNE ha dado esa información. Ya en varias ocasiones ha dado ganador a Nicolás Maduro, pese a que la oposición, encabezada por Edmundo González, María Corina Machado y más, han presentado pruebas suficientes del fraude que se ha generado en Venezuela. ¿Qué pasa? Justamente hoy, domingo, ha circulado este video. Acabamos de ser agredidos, golpeados, robados en un atentado. Un grupo de delincuentes que, viendo la cantidad de gente que nos esperaba y que caminábamos muchas cuadras en esta ciudad, que más pretenden quitarnos, que más pretenden negarle al pueblo de Venezuela que hoy está de pie decidido avanzar. Sépanlo bien, nos podrán perseguir, atacar, golpear, robar. Aquí nadie va a detenerse. No vamos a retroceder. El país y el mundo saben que es un régimen criminal. Este Estado ha estado permeado, controlado por las mafias del oro, del narcotráfico, del coltán, que están asesinando. Si jueces, sépanlo bien, los criminales no nos van a detener. Así como ustedes ven en este video, muestra, se dice, de una agresión a María Corina Machado. La gente está buscando, a propósito de la situación de Venezuela, que lamentamos mucho lo que está pasando en la República Bolivariana de Venezuela, la gente se está haciendo eco, incluso de buscar noticias viejas, la publican en este momento y todo el mundo piensa que eso está pasando en Venezuela en ese preciso instante. Luego de yo ver este video que me lo mandan, una persona me pregunta, me acaso es de ahora, ¿qué pasó? Rápidamente nuestro equipo de colaboradores, nuestro equipo de comunicaciones, nuestro equipo de comunicación, arranca a indagar esa noticia, a buscar en diferentes medios, para ver qué tan veraz, qué tan cierto es esa noticia. Si esa noticia es de ahora, o qué tiempo tiene. Resulta, señores, que esa noticia es de el año 2018. Así como ustedes pueden ver en sus pantallas, esa noticia es del año 2018, que justamente María Machado había denunciado eso que le había pasado en Venezuela. Pero en esa ocasión, el mundo publica la siguiente información. Repudio ante la agresión chavista contra María Corina Machado. Eso sucedió, señores, o por lo menos esa noticia fue publicada el jueves 25 de octubre de 2018 a las 7 y 14 minutos de la tarde noche. Un atentado planeado desde el Palacio Miraflores, así definió la dirigente opositora María Corina Machado, la investida que ella misma y sus colaboradores recibieron el pasado miércoles en Upata, municipio del estado de Bolívar, fronterizo con Brasil. Al menos 25 personas resultaron heridas, según la propia exdiputada, quien no dudó en acusar directamente al primer mandatario, a ti, Nicolás, que ordenaste agredirme y golpearme. A ti te queremos fuera de Miraflores, pero vivo porque vas a enfrentar la justicia. La emboscada que nos provocó heridos graves ocurrió durante el acto político que dirigentes conservadores o que la dirigente conservadora realizaba en la población cercana a las minas de oro en las que conviven militares, grupos mafiosos y guerrilleros colombianos a la orden de la revolución. Entonces, así como ustedes pudieron ver, ese video es del año 2018, octubre de 2018, pero como ya les dije, las personas han aprovechado justamente la situación que vive Venezuela para entonces publicarlo ahora y pensar que es en este momento. O sea, que ese intento de asesinato, esa agresión fue en el año 2018. Siguiendo con Venezuela, entonces, Nicolás Maduro no aceptará que la oposición pretenda usurpar la presidencia de Venezuela. Nicolás Maduro dijo, o dijo este pasado sábado, que no aceptará que la oposición pretenda usurpar la presidencia de Venezuela en momentos que cuestionan su reelección y enfrentan protesta en el país, así como pedimos de transparencia de la comunidad internacional. No aceptará con las leyes nacionales que se pretenden usurpar nuevamente la presidencia expresó Maduro en un mítin en Caracas, en el que comparó el opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama la victoria en las elecciones del pasado 18 de julio, 28 de julio, con el dirigente Guaidó. Es decir, que Maduro compara a Edmundo con Guaidó y ya ha dicho que no va a entregar, no va a dejar la presidencia de Venezuela. Lo que esto representa o lo que esto quiere decir, que de la única forma que van a sacar a Maduro de la presidencia de Venezuela es, de lo contrario, no habrá forma de sacar a Maduro, porque ya el CNE en diversas ocasiones ha dicho que este ganó la presidencia y mucho más. Veamos más videos. Gracias, Colina, por Venezuela, por nuestros hijos. Estarán los teléfonos, estarán los teléfonos, no se los peguen, no los militares. Mi amor, por mis hijos, por Luciano, por mis hijos, por el futuro de todos. Tenemos que en ti. Señor, gracias. Gracias, Padre amado, por tu misericordia que en nombre le damos gracias, Venezuela, por nuestros hijos. Tenemos que en ti. Tenemos que en ti, porque vemos parálisis. Celebran. Y tenemos que... Mira, todos vamos, señores. Tenemos fe en Dios, porque sí, eres una dura. Es una dura. Luciano. Luciano. No tiene parálisis. Le hemos dado duro, pero tenemos fe en ti, María Corina, por todos los niños de Venezuela. Vení, como aquí. Nosotros, desde Jeriga. Qué bendición. Te lo pedí tanto yo, poder abrazarte y decirte que eres una dura. Es para donde estamos contigo. Todos, todos, todos confiamos en ti. Y de verdad te felicito. Luciano, mira. Mira, María Corina, mi amor. Míralo. Abrázala ahí. Sí, sí. Yo confío en este bravo pueblo. En cada unidad, en cada caserío, en cada pueblo, en cada ciudad, alrededor del mundo y aquí, hoy nos une esta vocación libertaria. Les pido que tengamos hoy ese orgullo de haber hecho una tarea, de haber cumplido nuestro trabajo, de estar dispuestos a avanzar en esta nueva etapa, con la convicción de que por encima de todo, esta es una lucha espiritual y Dios está con nosotros. y Dios está con nosotros. Esta es una lucha por el bien. Yo le puedo decir a Venezuela entera, que es a quien le debo cuentas, al quien le debo compromisos, a quien me debo. A todos los venezolanos y venezolanas, estoy a la disposición absoluta de la máxima sala, en materia electoral, en la legislación, y en la constitución venezolana. Y estamos preparados para entregar todos los recaudos legales, el 100% de las actas, y todo lo que sea requerido para ser revisado por el máximo tribunal de justicia, como contempla la constitución, de manera sabia y hermosa. Y como ha sido desarrollado a guajabajo, en las leyes orgánicas, en las leyes electorales, en los reglamentos, en los manuales, y a todas las instancias de la estructura legal institucional electoral de Venezuela, que es una estructura blindada. No digo más. Estamos listos. A la orden de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, a la orden de nuestro pueblo, y a través de la ley, las instituciones, y el respeto a la constitución, nadie va a perturbar la paz. La justicia se hará. Y la paz se consolidará. Al ver estos videos, nos damos cuenta de que no va a ser tan fácil, señores, sacar a Nicolás Maduro. Tanto las organizaciones internacionales, tanto como el mismo Venezuela, tienen que ponerse a una para poder sacar a Maduro. De lo contrario, no habrá forma, lugar, ni momento. Repetimos, a los que entran ahora a este video, el video de la agresión a María Corina Machado es del año 2018, no este ahora, año 2024. Lo han subido ahora en busca de hacer entender que eso está pasando ahora en Venezuela, pero no es ahora. Por eso ustedes ven en el título o en la miniatura ¿Cuándo fue? Y aquí estamos aclarando que fue en el 2018. Ojalá que Venezuela pueda seguir adelante y puedan pasar esta barrera que tienen con Nicolás Maduro. Yo soy José Gómez desde República Dominicana. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerda suscribirse, darle like, compartir siempre nuestro contenido, contenido especial para cada uno de ustedes. Hoy, 7 de la noche, también tenemos el evento más personal con José Gómez, una entrevista que no te debes perder. Aquí te dejo un pedacito de lo que viene de esta entrevista. Por el episodio que se vivía en la familia. Luego, ya habían comentarios de quién yo era hijo, supuestamente no era muy grato a los oídos de mi padre haber escuchado que estuvo un niño con una persona que no tenía una estabilidad ni tenía un comportamiento como para tener una familia. Hay que reconocer eso. En ese tiempo, había muchas cosas que se practicaban en mi familia. En farmacia ya se ve. Lo primero es servirte. Después, es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos. Medicamentos originales con la mejor calidad. Visítanos en la calle 5, número 14, Los Bordas, Puerto Plata, República Dominicana. Servicio a domicilio llamando al 829-253-0074 y al 829-864-9325. Laboramos de lunes a sábado de 7.30 de la mañana a 9 de la noche. Los domingos y días feriados de 7.30 de la mañana a 8 de la noche. Farmacia ya se ve. Somos calidad y seguridad en nuestros servicios. Conéctate al internet más rápido. Alicuarlas en Puerto Plata. ¡Suscríbete al canal!